MOTRO CERRADO MOTRO Cerrado Venir aquí Necesito una llave No Esta es la oficina de Lord Harries Vamos a revisar las buenas A Lord Harries A Lord Harries Vamos a revisar las buenas Será mejor que revise su escritorio Hay algo dentro Se podrá abrir con esto Siiii Bien Seguiste y una llave Vamos haciendo progreso Y nos vamos de aquí MOTRO Cerrado Cerrado No Queda otra puerta o no? Ah si si esta 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 Funciono bien Y nos largamos aquí MOTRO 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 Hasta el momento esta interesante La historia personalizada Anteriormente cuando habia jugado no habia llegado hasta acá Apenas habia logrado salir de la primera pieza Por eso No cachaba mucho Pero Vamos bien Y como dice llama Demachina What the hell Me estan siguiendo estas weas que anda Bueno Como Como se llama Demachin me tenga que hay que resolver pulles supongo Demachin El cara WTF 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 Unas palancas 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 Y esta Y esta A ver Vamos a ir a ver las otras puertas Pero primero hay algo aca Algo Nada Ya esta cerrado Sigamos ¡Motro! ¡Motro! Tantas puertas Creo que hay tantas puertas Hasta el momento no ha aparecido ningún ¡Motro! De normal Seguiste Estas Estas puertas van a cabo, ¿no? Ahí va, ¿no? Sí, pues Esa puertas van a ver Palancas Esta puertas Yo no hice nada Yo no toqué eso No, yo no fui Ah, ehm Morriles 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 y cajas de aceite Te encontré aceite Gran poción de aceite No está contado con el aceite No, me tengo que ver un monstruo Otro Fuerte número uno Necesito abrir no sé qué cosa Una mano Estas son como para rozcar la espalda Así Gracias Ya, ehm Un aceite Por ahí Aquí adentro Algo Algo, algo La obra de las cositas Bien Y una poción de gordura Vámonos Arriba 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 Vámonos entonces Vamos corriendo No queremos que salga nada Nada, nada, nada Nada Y Conéctate Bien